y empiezo saludando, bienvenidos a todos, saludos, buenas tardes, buenos días, dependen de dónde estén participando de este webinar hoy. Vamos a estar entre todos escuchando un poco a Pilar Iroi, que es acá nuestra Learning Experience Designer, yo soy Paula Miño, soy del equipo de diseño instruccional, soy la líder del equipo, y vamos a estar conversando hoy con Pili acerca de esta estrategia y ella nos va a estar mostrando algunos conceptos relevantes para introducirnos en el mundo de la gamificación o gamification, dependen de si están acostumbrados a decirlo en español o en inglés. Y luego, creo que como una de las partes más ricas es que va a mostrarnos ejemplos que desarrollamos en algunos proyectos en Quiño, y vamos a ir conversando sobre esos elementos. Así que, no sé si Rodri o André están allí y pueden decir algo, si no le podemos dar a Pili ya la bienvenida, allí vi que ya están escribiendo todos sobre sus lugares, muy bueno, gracias por compartir de dónde están. Así que, bueno, Pili, si querés. Avancemos, avancemos. Avancemos, avancemos, perfecto. Bueno, bienvenido, bienvenidas a todos. Gracias por la presentación, Pau. Gracias por el espacio, Quiño. Voy a compartir mi pantalla para que podés ir guiándolos a través de la presentación. Pau, por favor, avísame. ¿Sabés? Ahí, mejor, ahí. Vuelve a compartir, así arrancamos si tenés el control vos. Ok. Ahí vemos, y cuando pongas en presentación. Perfecto. Bueno, excelente. Ahí está. Bueno, vamos a hablar, empezando por los números, tendencias, qué está pasando hoy con la gamificación en el mundo en general, no solamente en Argentina o en una región en particular, sino a nivel global y ya también desde los últimos años, ¿no? Vamos a empezar por esa introducción, después vamos a hacer unas definiciones básicas sobre gamificación, qué significa, por qué hacerlo, qué nos aporta. Después vamos a hablar sobre mitos y verdades, les vamos a hacer unas preguntas a ustedes, nuestra audiencia, para que nos cuenten lo que opinan sobre estos mitos. Y vamos a hacer el broche de oro de esta presentación, mostrando recursos específicos de gamificación y casos de éxito que nosotros desarrollamos, como dijo Pau recién, para algunos proyectos. Si te parece, lo que podemos hacer es apagar nuestras cámaras, así queda como en foco la presentación y no obstruimos. Ok. Entonces, dame un segundo que dejo de compartir, porque si no, no voy a poder apagar mi cámara. Ahora, gracias Pau, vamos de vuelta. ¿Estamos? ¿Se ve bien? Ahí se ve. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos entonces. Bueno, acá empezamos con un meme que siempre nos saca una sonrisa y nos hace también tomar con humor. Un tema que es serio, que es el de las capacitaciones corporativas, cómo hacemos para motivar a las personas, a nuestros colaboradores, para que aprendan sobre su trabajo, para que puedan expandir sus conocimientos y mejorar su desempeño en general, y estar más involucrados también con la misión, en la visión y el propósito de cada organización, ¿no? Pasa mucho esto, que estamos viendo en un meme, ¿no? Que dale, la tenés que hacer, la capacitación es mandatoria, es obligatoria, como si fuera una especie de callejón sin salida, que termina siendo aburrido, termina siendo pesado, bueno. Y el gran desafío de cada organización, entonces, es transformar la capacitación en una herramienta útil. Útil para la persona, para el colaborador, que sienta que le aporta valor, y también para la organización, porque para eso se hace. No es solamente una obligación, es algo que tiene que generar un resultado. ¿Qué podemos hacer, entonces, para cambiar esta realidad tan complicada, ¿no? Porque tenemos que apelar a un montón de personas diferentes, que tienen diferentes motivaciones, distintos roles, bueno. Hacer nuestro propio, o sea, crear nuestro propio camino, básicamente. Y para eso tenemos que conocer estrategias de aprendizaje, recursos, cómo podemos apelar a esa audiencia tan diversa, tan enorme, para llegarles. Que nuestro mensaje llegue a donde queremos que llegue y genere el impacto que necesitamos, ¿no? Bueno, hoy en día, y en verdad ya hace varias décadas, se vienen haciendo muchas investigaciones sobre el aprendizaje humano, se viene usando la tecnología también para justificar, para sustentar todos los hallazgos que se van haciendo. Entonces, si nosotros sabemos más sobre cómo aprende la mente humana, qué recursos facilitan el aprendizaje significativo, efectivo, y qué características tiene nuestra audiencia, vamos entonces a estar en el camino indicado para hacer las capacitaciones con impacto. Y no la típica capacitación que genera las caras de aburrimiento que veíamos recién en el meme, ¿no? Bueno, algunos de los números y las tendencias, justamente, hablan del impacto que tiene para el mercado y para el mercado global, la desmotivación de los recursos humanos, básicamente. Se pierden 8.8 billones de dólares a nivel global, gracias a la falta de involucramiento de las personas con sus tareas, con sus roles, lo cual genera, obviamente, un trabajo menos efectivo. En cambio, las empresas que tienen colaboradores más motivados son más rentables. Y para las personas, en general, en esta encuesta que hizo Gallup y que cubrió una gran variedad de países y de regiones distintas, un 41% de personas respondieron que, si pudiesen cambiar un aspecto de su trabajo, sería la cultura. Así que, ya están viendo que no es un tema menor, tiene un peso muy importante la motivación. Y esto va de la mano un poco también con las cifras de la gamificación, ¿no? Que es una estrategia que nos va a ayudar a comentar colaboradores más motivados. Acá vemos otros porcentajes, otros números que también son bastante fuertes y nos dan la pauta de que esto no es algo aleatorio, no es algo casual, no es algo que se nos ocurre a nosotros, sino que es algo que está testeado, que está probado en un montón de organizaciones a lo largo de los años y que por eso nosotros, entonces, lo queremos mostrar como una herramienta muy poderosa para generar capacitaciones más atractivas y efectivas. Muy bien. Bueno, me voy a hablar, entonces, de las definiciones básicas sobre gamificación. Si querés ver una pregunta o algún comentario, ya sea de mi equipo o de la audiencia, me avisan y lo respondemos. Pili. Dime, André. ¿Te escuchó? Aquí, reincorporándome. Dale. ¿Qué puede pasar? Estos son los... Así que, bueno, si me avisan y se vuelve a escuchar un poquito más, así que voy a tratar de... Ahora, mantén como... Como vídeo, ¿sí? André, yo te sigo escuchando medio cortado, perdón. No sé si al resto le pasa lo mismo, pero bueno. Sí. Avancemos, avancemos. Avanzo y después de última, nada, vos me avisas y decís lo que necesites. Bueno, la gamificación, básicamente, es una estrategia que usamos para incorporar elementos, técnicas, recursos del juego a contextos que no son lúdicos. En el caso nuestro, estamos hablando del ámbito corporativo, del trabajo, básicamente. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos, justamente, aumentar la motivación de nuestros colaboradores para que aprendan mejor ese contenido. Más allá de, digamos, el tema motivacional, también hay cuestiones neurológicas de base que sustentan esto que nosotros les estamos contando, ¿no? Aprender es un proceso muy complejo. Requiere esfuerzo, dedicación, perseverancia. Y para lograrlo, para lograr aprender realmente algo, necesitamos manejar las llamadas funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son los procesos psicológicos de orden superior. Todas esas cosas que nosotros hacemos para tomar decisiones, enfrentar y resolver problemas, resistir frustraciones, etc. Todo, digamos, cualquier decisión compleja que tengamos que tomar, mismo la planificación, la organización, todo eso forma parte de las funciones ejecutivas. Estas rutinas son responsables por regular, entonces, los procesos cognitivos durante la realización de tareas complejas. O sea, los procesos de conocimiento con los cuales nosotros aprendemos. Se desarrollan principalmente en la corteza prefrontal de nuestro cerebro. ¿Y por qué importa esto? Porque el juego, la gamificación, fomenta que se produzcan ciertas sustancias químicas en nuestro cerebro que estimulan la corteza prefrontal y hacen que surjan nuevas conexiones neuronales. Y con esto, nuevos aprendizajes, nuevas capacidades, nuevas habilidades. Entonces, se entiende la conexión, digamos, entre todo. Todo está unido con todo. Cuando se trata de la cabeza, ustedes saben que es súper complejo el aprendizaje. Intervienen muchas dimensiones, muchas facetas, pero hay como un trasfondo neurológico muy fuerte que apoya, digamos, el juego como herramienta para un mejor aprendizaje. Un aprendizaje más significativo, más afectivo. Si sumamos a lo anterior, también está el hecho de la diversión. O sea, un juego bien hecho, divierte. Es divertido, los disfrutás. ¿Y qué genera la diversión? Placer, dopamina. Que se también, digamos, produce en nuestro cerebro y eso activa nuestro circuito de recompensa. Que nos dice que eso que estamos haciendo está bueno. Yo lo estoy explicando de una manera muy sencilla porque la idea, obviamente, no es dar una clase de neurología ni de neurociencias, pero sí que ustedes sepan que todo esto está basado en ciencias reales, estrategiadas y probadas, ¿no? Pili, ahí me parece súper interesante, digamos, como dar una base científica, además de pedagógica, de por qué elegir esta estrategia, ¿no? Tenemos la base del negocio, que es esto que hablamos antes de que la motivación y después poder trabajarlo desde el diseño instruccional y ya apuntado con las bases científicas que conocemos. Así que me parece que esto es como cerrar un poco cuál es el sustento teórico de todo esto, aparte de lo que te vas a decir, pero digo, vamos tocando diferentes ámbitos, ¿no? Diferentes dimensiones de este sustento teórico de la gamificación. Totalmente, sí, 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 totalmente. La idea, justamente, es que se entienda que no es un invento, que el juego, digamos, es una herramienta realmente muy, muy poderosa y que está, además, inserta en el aprendizaje humano desde el principio. Ustedes piensen que desde la infancia los seres humanos desarrollamos habilidades, conocimientos a través del juego. Los más chiquitos aprenden de esa manera, pero los más grandes también. Lo que pasa es que aprenden distinto. Entonces, hay que entender que quizás el proceso neurológico es igual, pero el enfoque tiene que ser diferente. Yo no le voy a presentar a un adulto el mismo tipo de juego que le voy a presentar a un niño. Son distintos enfoques. Bueno, ¿cómo influye esto en el aprendizaje? Un poco por lo que venimos diciendo. Aumenta el nivel de motivación, las personas se involucran más, se compenetran mejor con el contenido, lo asimilan mejor, y eso ayuda a que se guarde mejor, se almacena mejor en la memoria. Nosotros tenemos la memoria a corto plazo, digamos, y la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo son esos conocimientos a los que nosotros siempre volvemos y recurrimos para poder actuar frente a las circunstancias del mundo. Por ejemplo, la lectura. Quizás al principio, la lectura es un proceso cultural. Lo aprendemos en la escuela. Tenemos determinadas teorías, determinadas reglas que tenemos que memorizar, quizás, o aprender y practicar un montón para después automatizar esas reglas y poder hacer la lectura de una manera fluida. Entonces, yo cuando leo, no necesito, o no debería necesitar recurrir a las reglas ortográficas. Lo hago como modo automático porque ya lo aprendí y se almacenó mi memoria a largo plazo. Entonces, si yo disfruto de lo que aprendo y lo asimilo mejor, se guarda mejor en mi memoria y se conecta también con mis conocimientos previos. Y esto hace que se generen estructuras de conocimiento que se guardan en la memoria a largo plazo para ser utilizadas cuando sean necesarias. A las situaciones, digamos, donde necesitamos usar ese conocimiento o esas habilidades. Nos va a ayudar, digamos, a resolver situaciones nuevas o a encontrar mejores caminos para solucionar problemas, básicamente. Así que imagínense el peso que tiene todo esto para el aprendizaje. Bueno. Estoy yendo muy rápido, pero, como les dije, si necesitan, me cortan. Ahora lo que vamos a contar son los mitos y verdades sobre gamificación. Yo creo que lo que vamos a hacer ahora, con la ayuda de mis compañeros acá presentes, detrás de telón, es presentarles algunos mitos y en el chat van a poner una encuesta para que ustedes respondan lo que opinan sobre estos mitos. Si son verdaderos o si son falsos. Vamos con el primero. Ah, y hago perdón. Este disclaimer. Ah, sí. Claro. Acá, mientras es interesante también ir pensando en estos mitos, ¿dónde uno se encontró, con estas frases? ¿Cómo las tomó? ¿Cómo las toma? Y también ir pensando en estos mitos o verdades en su contexto particular, ¿no? En su negocio, en su área. Claro. Un poquito desde ese lado también es como el ejercicio aparte de la encuesta que puedan ir llevándolo. Bueno, ahí tenemos. A ver, la pasada slide, Pili, así, porque ya está la encuesta ahí. Ok, bueno. Mito 1. El juego no es un recurso serio. Respondan lo que les parezca sobre esta afirmación. Mirá, tenemos... No, no, no. Contámelo, Pau, si querés. Tenemos el 63, 60% de la audiencia, ya tenemos 32 respuestas. Tenemos una abrumadora victoria. No es un balotage. Verdadero falso funciona. Verdadero falso, exactamente. Piensen... Volvemos, ¿no? Como un poco recordando lo que Pili vino diciendo. Así que... Bueno, yo creo que ya podemos... Tenemos el 85%. Ya podemos dar por finalizada. Sí. Tenemos un 81% de respuestas que es falso. Bien. Bueno, muy bien. Me gusta porque están atentos. Significa que están escuchando, están atentos. Así es, 100% falso. Bueno, lo sabemos por, primero, todos los datos que yo les vengo contando y también por las estadísticas y los hallazgos en torno al aprendizaje que demuestran todo lo contrario. La motivación es determinante para el aprendizaje. Y la gamificación y las dinámicas lúdicas contribuyen a aumentarla. Por supuesto, y esto me va a llevar al mito número 2, que depende de cómo se implementen estas dinámicas lúdicas. No es simplemente así, pongo gamificación y ya está. El mito 2, entonces, si gamifico, la capacitación será un éxito. ¿Qué opinan? A ver, ahí se abrió la encuesta. Vamos avanzando. Viene más parejo que el anterior, pero todavía falta, tenemos la mitad. Los invitamos a seguir pensando en sus realidades. Porque esta puede ser capciosa, de verdad. Claro, claro. Si quieren, pueden seguir respondiendo. Nosotros vamos avanzando, Pili. Tenemos el 76%, 78%, 79% contestó falso. Ok. Bueno. No tan rápido. Todo depende del contexto. ¿No? Se tiene que aplicar con mucha planificación esta estrategia. No tiene que simplemente uno decir, bueno, pongo personajes, pongo puntaje y ya está. Tienen que tener sentido estos recursos. Tienen que tener una función que cumplir. Porque si no, pierde efectividad, pierde coherencia y el juego deja de ser un juego y se convierte en algo más decorativo. Entonces, nos tenemos que asegurar de qué elementos vamos a usar de gamificación y también estar seguros de que contamos con las herramientas necesarias para llevarla a cabo. En un ratito vamos a hablar más específicamente sobre todo esto. Lo mismo también con la narrativa que elijamos. O sea, la historia de fondo que queremos darle a esta estrategia. ¿Cómo le vamos a hablar al usuario? ¿Va a ser el protagonista de su aprendizaje? ¿Va a tener que cumplir una misión? ¿Va a tener que superar desafíos? ¿Quizás tenga que ayudar a una persona? ¿Capaz tiene que luchar contra algún alguna dificultad? Bueno, nada, el enfoque, esto, que les contaba hace un ratito, también va a ser súper importante. El rol que le demos al usuario dentro de este juego tiene que ser también coherente con el objetivo que tenemos nosotros para la capacitación, ¿no? Vamos con el mito 3. Como siempre, perdón, como siempre, objetivos, actividades, todo alineado para obtener un resultado donde la persona sienta que el camino es coherente, como decías. Tal cual, tal cual. Vieron que cuando uno juega, nada, aprendés las reglas al principio y después jugás y fluye. Bueno, esto tiene como que ser así también. Uno tiene, el usuario tiene que entrar y entender las reglas, lo que se espera de él o de ella y entonces a partir de eso actuar en consecuencia y se le tienen que presentar entonces los recursos que van en consonancia con esas reglas. Si no, ahí va a haber como una incoherencia que va a hacer que pierda efectividad la gamificación. Bueno, el mito 3. La gamificación es solo para temáticas blandas. A ver si tenemos ahí, lanzamos la encuesta a la tercera, ya pueden ir pensando, ahí salió, así que pueden ir respondiendo. Buenísimo. Va ganando abrumadoramente. Llegamos al 70 y decimos 95 a 5 tenemos el falso, Pili. Así que yo creo que es un buen sample ya. Ok. Bueno, tal cual. No, o sea, excepto para todo público la gamificación. Podemos hacer un curso con elementos lúdicos sobre temas legales, sí, y sobre temas técnicos, también. cualquier contenido es gamificable. Siempre y cuando volvemos a repetir esto, se planifiquen y se elijan los recursos adecuados para ese contenido y para esa audiencia. Pero el abordaje es súper amplio. Se pueden hacer acercamientos más formales a la gamificación y tener algo quizás menos fantasioso. Eso va a ir en la preferencia de cada empresa, de cada organización, también, obviamente, del alcance del proyecto y del tipo de audiencia a la que le hablemos, que también es importante, ¿no? Porque quizás podemos hacer un curso súper interesante, pero para, con un montón de recursos gamificados, pero una audiencia que quizás no se va a relacionar o no lo va a entender bien. Tenemos como también conocer muy bien a quién le estamos hablando y cómo vamos a llegar a ellos. Pero, bueno, es importante, digamos, desarmar un poco o desantar estos mitos para entender que bien realizada todo contenido es gamificable, realmente. Ahí, Pili, lo que es súper importante y en nuestro caso lo que hacemos son como estas sesiones donde nosotros trabajamos con los clientes y le hacemos preguntas sobre la audiencia y claramente se diseña para la audiencia. no pensamos en una gamificación aislada, sino que co-creamos este producto junto con ellos, con el conocimiento que ellos nos dan. Así que, si les parece ahora, vamos a, como a la segunda parte, ya estamos, promediando quizás el webinar Pili, así que vayamos a los recursos y a los casos de éxito que me parece que es justamente mostrar todo esto que ella vino contando, cómo lo ponemos en acción, ¿no? Y cómo combinamos esos elementos para que sea la mejor solución. Claro, tal cual. Bueno, yo ahora, esto que está diciendo Pau, les voy a mostrar, este es un listadito de recursos, de algunos de los recursos que nosotros solemos usar para armar cursos gamificados, que algunos son clásicos, ¿no? El puntaje, las insignias, otros ya no son tan fáciles de implementar, los niveles, los roles, los personajes, las pistas, todo esto, programaciones especiales, todo esto, digamos, son recursos que se pueden combinar entre sí mismos de diferente manera según la preferencia de cada proyecto, ¿no? Y la necesidad. Yo les voy a mostrar entonces ahora algunos ejemplos donde combinamos varios de ellos, yendo quizás desde lo más sencillo, porque también en los niveles de gamificación podemos tener niveles más simples y otros más complejos, ¿no? Acá voy a mostrar algunas capturas de un curso sobre liderazgo que contaba con puntaje por categorías, es decir, si la persona estaba dentro de un rango de puntaje determinado, se ganaba una insignia por ese puntaje. Y también tenía un formato de desafíos, o sea, que cada sección era un desafío distinto. Acá lo ven, y además, claro, el puntaje podía ser a nivel individual, a nivel equipo y a nivel negocio. Se ganaban puntos para las tres dimensiones, respondiendo a las preguntas dentro de cada uno de estos cursos, ¿no? Acá, obviamente, a principios del curso siempre se explican las reglas del juego. Acá, bueno, hablamos de esto, de que se pueden sumar puntos y de acuerdo a ese puntaje vas a recibir una medalla que te va a categorizar según el tipo de líder que sos, beginner, practitioner o advanced. Y entonces, al final, bueno, en cada vez que una persona respondía, el feedback que se ve es este y se ve la cantidad que se suman puntos a nivel individual, puntos a nivel equipo y puntos a nivel negocio. Y al final de cada sección, los resultados parciales se pueden ver para que uno vaya viendo cuántos puntos va acumulando para cada dimensión. Ahí, Pili, me parece interesante ver, digamos, cómo la empresa define su objetivo de negocios y nos dice qué es lo importante dentro de su estilo de liderazgo y nosotros trabajamos para eso, ¿no? Entonces, cómo tenemos que trabajar en esas tres dimensiones y cómo cada una de las dimensiones se va a ver diferenciada. me parece que esto es como uno de los puntos clave que alinea al objetivo de negocio con la estrategia que se usa. Claro, tal cual. Sí, esto es súper personalizado y entonces, digamos, después uno le da forma, pero se está basado en la necesidad, digamos, del objetivo de negocio. Y, bueno, las personas reciben algo también por sus puntos, ¿no? Aunque sea algo simbólico, tiene su peso. En este segundo caso voy a mostrar una capacitación y esto también para que vean que se pueden usar, para probar el hecho de que se pueden utilizar gamificaciones en todo tipo de cursos, en todo tipo de contenidos. En este caso era un curso sobre atención al cliente donde las personas tenían que aprender a usar un sistema para atender correctamente a los clientes y cargar bien los datos en ese sistema. En este caso también teníamos puntaje por categorías, insignias y una programación según la cual si la persona respondía mal una pregunta muy importante perdía la vida y tenía que volver a empezar. Porque en este caso justamente lo que sucedía era que era tan importante que los empleados conocieran a fondo ciertos temas que lo tenían que tener clarísima la respuesta. Si no la, si se equivocaban, eso tenía una consecuencia muy directa que era volver a empezar el curso hasta que lo respondieran bien. Ahí pienso, Pili, también vuelvo, ¿no? Como eso que en general se pide que no suceda, no rehacer el curso, muchos clientes vienen con esta necesidad, en este caso era fundamental y justamente se aplica una regla básica de un montón de videojuegos que usamos que es si perdés, morís y volvés a arrancar. Entonces, era tan crítica responder bien esas preguntas que sí se utilizó esto de arrancás de cero porque perdiste la vida, ¿no? Como vamos viendo la necesidad del cliente para proponer o no las diferentes reglas. Claro, tal cual. Y bueno, acá también la dimensión fue personalizada para evaluar a las personas. se ganaban más puntos por satisfacción del cliente y por contestar rápido, además. Y además, en este caso también se habían incorporado algunas ayudas que eran algunos bloques de información que había en las preguntas y algunos bonus para ganar más puntos. Que eso también es un elemento muy del juego. Y arriba, digamos, se veía como en el dashboard los diferentes porcentajes y si teníamos la vida todavía ahí, ¿no? Y también era un formato de desafíos que se iban recorriendo de a uno por vez. Y al finalizar lo mismo también. Vemos los resultados parciales, vemos en cada feedback cómo nos fue, en cada dimensión y bueno, si me va mal, si estoy haciendo, cometiendo un error importante, pierdo mi vida y tengo que volver a empezar. Que es lo que se ve acá en esta pantalla donde lo único que puede hacer el usuario en este punto es apretar el botón reiniciar porque está programado de esa manera. Bueno, acá vamos a hacer un ejemplo, mostrar un ejemplo sobre ciberseguridad que también es un tema muy, muy de interés en general para las organizaciones. En este caso era también una capacitación para todo, para una audiencia muy amplia y lo que hicimos en este caso fue dar insignias, dar estos premios, perdón, tener un formato mixto que ahora lo voy a explicar con el ejemplo y también dar premios a las personas que tuvieran puntaje perfecto. Acá se explicaban las reglas, estas son las tarjetitas digamos que la persona vea al comienzo para entender cómo va a recorrer, cuáles son las reglas de juego. Si la persona había obtenido un puntaje perfecto como es este caso que estoy mostrando acá, se ganaba esta insignia que se ve acá sobre la temática y además podía descargar una pista para resolver el desafío final que tenía que aprobar obligatoriamente para poder finalizar la experiencia. Entonces esto también es otra motivación si se quiere para que las personas lo traten de hacer mejor, le pongan ganas, son estas cosas que a veces los juegos nos ayudan justamente a superarnos y nos motivan. Sobre todo en el aspecto competitivo o en el aspecto digamos de esto, de tener una ayuda que te puede servir para después el examen final si se quiere y bueno, acá ven que al final el desafío era contra el ciberatacante. Entonces, había una serie de ejercicios sobre las distintas temáticas de este curso en el que si yo respondía bien se mantenía mi nivel de energía que se ve acá la barrita de energía digamos de la persona, del usuario y si yo respondía mal el ciberatacante se robaba la energía y bueno, entonces se perdían puntos básicamente. Y bueno, al final de todo se concedían los resultados, ¿no? Acá tenemos una capacitación sobre cultura organizacional donde la intención era que los colaboradores estén bien familiarizados con los valores de la empresa y también con cómo deberían comportarse de acuerdo a esos valores, ¿no? Era un curso súper aplicado donde las personas tenían que elegir cómo actuar en distintos escenarios. Y la particularidad que tenía este curso es que se podía hacer un camino por roles y seleccionar un personaje determinado al principio de todo. Y sumar puntos también, ¿no? El objetivo era sumar la mayor cantidad de puntos. Pero bueno, lo interesante sobre todo era esto, que yo podía elegir en este menú diferentes variables y según el tipo de personalidad yo voy a hacer un camino distinto según mi elección. o sea, es un ¿cómo decirlo? Un camino personalizado. Donde uno elige, digamos, sobre ciertas características, luego me van a mostrar determinados contenidos que estén aplicados a eso. Claro, tal cual. Entonces, bueno, acá vemos el menú donde son también diferentes desafíos que tienen que ver con los valores. muy cortitos, duran 3 minutos cada uno, súper, como les decía, en este curso en particular se trabajó muy sobre como situaciones concretas, escenarios concretos de cómo se aplicaría ese valor a una situación de la vida real, ¿no? Pili, ahí también, perdón, es interesante ver cómo no tiene que ser un curso larguísimo, no tienen que ser módulos larguísimos, acá se hacían módulos bien cortos con alto impacto y aplicado a una, a un valor específico, a algo que la empresa tenía que mejorar o trabajar. Tal cual, tal cual. Y bueno, obviamente, nada, con cada feedback siempre se ven los puntos que se ganan y al finalizar se ve cómo fue, digamos, el desempeño por cada uno de esos modulitos que vimos antes y el total de puntos, ¿no? Para identificar visualmente cuáles son las áreas de mejora y dónde uno está bien posicionado. Así que, bueno, con eso cierro mi parte. No sé si, a ver. Ahí nos presentó la cámara, Pili, si querés. ¿La dejaré compartir? Sí, te agradezco muchísimo este trabajo haber presentado. Me parece que es interesante también para todos tener como esta base teórica de qué cosas se pueden hacer y también pensar en un diseño instruccional que sea coherente, que ponga los elementos que realmente sirven en juego, ya que estamos hablando de esto, las mejores combinaciones posibles, evaluando la situación de cada uno y cómo la van a tomar los demás. Por eso, esas preguntas que decíamos son tan relevantes para nuestra etapa de discovery, de qué es lo que está buscando cada uno de ustedes, clientes, cuando nos vienen y nos convocan. Así que ahí veo que André estuvo respondiendo algunos mensajes en el chat. Vuelvo a agradecer a todos por haber venido y a Pili por haber presentado.